Aquí está presente el que desde aquí mueve tu ropa, DJ Juan Carlos Alveares. La sabrosura del Caraudillo. Y con mis ojos colorados, con los míos activados, ustedes todos me lo han dado. Y aunque digan que soy un bandolero, vos me ves. Pero gracias a Dios, Dios no está donde estoy. Y voy a seguir con mi tumba, con mis ojos colorados, con los míos activados, ustedes todos me lo han dado. Con los diálogos que chorreo, corrí dinero y me bajaron el teo. Ya me regreso el trapeo, ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso. Y hablan de mí, pero no hablan del Congreso. Yo soy un delincuente, el rico es siempre en mi casa. Tantos cabrones que me odian y que siempre no amenazan. Y no me voy a dejar matar y voy a besar a mi hijo crecer. Y también me necesita mi mujer. Y no para de llorar, sé que fallé. Y me convirtió en Lucifer. Y me supe que me cancelaron el show. Y en la ofición me querían ver. Me buscaron por mi letra y me metieron el show. Pero si cuentan millones de giran, ustedes ya conocen. Y que me van a hacer. Y que me van a hacer. Mi borracho no poder. Y sin quien este se cree. Y igual tú también la de. DJ Juan Garpaldiare. Y aunque digan que soy un bandolero, vos te voy, pero gracias a Dios, pero ya estás donde estoy, y voy a seguir con mi tumba, y con mis ojos colorados, con lo mío activado, ustedes vos me lo han dado. Y aunque digan que soy un bandolero, vos te voy, pero gracias a Dios, pero ya estás donde estoy, y voy a seguir con mi tumba, y con mis ojos colorados, con lo mío activado, ustedes vos me lo han dado. Dicen que soy un delincuente, por ir a verte, es lo que ahora, por mí que hablen que comente, porque a nadie me veo nada, gracias a Dios, le doy porque él me estaba a caer, no me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente, por ir a verte, es lo que ahora, por mí que hablen que comente, porque a nadie me veo nada, gracias a Dios, le doy porque él me estaba a caer, no me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. DJ Juan Carlos Albiades, 100% Goyo. DJ Juan Carlos Albiades, 100% Goyo.